Bienvenidos, yo soy Mr. Marshall y hoy os voy a enseñar cómo agregar la red de Binance Smart Chain o BSC a Metamask muy rápidamente. Me acabo de crear esta cartera Metamask y por defecto lo que nos viene es el Ethereum Minet, la red de Ethereum. ¿Veis? Muy bien. Pues lo único que tenemos que hacer para agregar la red de Binance Smart Chain o cualquier otra red es venir aquí a donde pone Ethereum Minet, desplegamos y clicamos en Agregar Red. Y dentro de aquí pues buscamos la red que queremos agregar, la podemos buscar con el nombre por este buscador pero las principales ya nos aparecen aquí. ¿Veis? La red de Avalanche, la red de Binance Smart Chain, red de Phantom que está muy bien. Pues aquí donde pone Binance Smart Chain, a la derecha le damos a Agregar, a Probar y ya está. Listo. Y ahora aquí cuando vengamos a la página principal, digamos, de nuestro Metamask, aparte de Ethereum Minet, si desplegamos nos va a poner BNB Binance Smart Chain y clicamos y vamos a la Binance Smart Chain. ¿Vale? Valga esto para agregar cualquier red. ¿Vale? A la hora de agregar cualquier red, lo único que tenemos que venir es arriba a la izquierda donde tenemos el nombre de la red en la que estamos, que predefinidamente viene la de Ethereum. Clicamos y Agregar Red. A esto para agregar cualquier red. Aquí tenéis las principales y si queréis cualquier otra la podéis buscar aquí y listo. No tiene más ciencia. Esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima lección.